Saludos amigos de BPI TV, el contacto informativo lo realizamos desde la ciudad de Caracas, específicamente en una zona de la Castellana, luego de que se conociera la escarcelación de cuatro personas quienes se encontraban con el diputado y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Eka Zambrano, el día de su... que cuando fue detenido por parte del personal del SEBIN, a mi lado tengo al mismísimo primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputados, su reacción ante esta escarcelación de personal que se encontraba con usted y asimismo de su amigo. Bueno, sin duda alguna que en primer lugar nunca han debido estar presos, no han cometido ningún delito, tengo que celebrar su liberación, fueron más de cinco meses de injusta prisión de cuatro funcionarios del Parlamento Nacional, cuatro trabajadores del Parlamento Nacional que se encontraban conmigo en el día de mi secuestro y que no cometieron. Ningún delito, no violaron la ley, no eran merecedores de un trato cruel e inhumano como el que sufrieron durante estos cinco meses, pero gracias a Dios ya hoy pues están en libertad y están de regreso a su hogar. ¿Durante este tiempo que usted tiene en libertad, pudo comunicarse con ellos, con sus abogados, con sus familiares? No, por supuesto, los abogados estaban en permanente contacto con ellos, mi propia familia fue a visitarlos, mi esposa era abogada de ellos, de manera que siempre hubo un contacto permanente y una atención hacia ellos por la propia situación que estaban viviendo. ¿Diferente a su estado de salud de ellos, cómo se encontraban, además psicológicamente? Bueno, no, ellos psicológicamente se encuentran bien y su estado de salud es bastante estable, esperamos que mañana reinicien los tratamientos médicos necesarios y luego de un descanso se reincorporan a su trabajo. ¿Cuáles son sus palabras referentes a los que continúan todavía presos políticos? Tenemos que seguir luchando por la libertad de todos los presos políticos, civiles y militares. No debe existir en una sociedad democrática presos políticos, nadie puede estar en la reja por pensar distinto, por criticar, por hacer las observaciones al fracaso del modelo político y a las políticas públicas que hoy se han puesto en vigencia y que no han servido absolutamente para nada. Usted hoy mismo se pronunciaba durante la sesión de la Asamblea Nacional referente a las torturas que se realizan por parte del régimen de Nicolás Maduro y así como de las violaciones de derechos humanos. ¿Sus palabras en estos momentos tras la liberación de sus compañeros? Bueno, lo que estábamos era hoy debatiendo los tratos que reciben los presos políticos, pero también aprovechamos para, luego de un año del crimen político del concejal Fernando Albán, compartir allí con su familia, con su madre, con su padre, con sus hermanas y con otros familiares y hacer las observaciones necesarias de cara a la fracción del Partido Socialista Unido de Venezuela y establecer los mecanismos para evitar que estas cosas sigan sucediendo en el país. Hoy la bancada oficialista se pronunciaba referente a violaciones de derechos tomando el tema de violaciones de derechos referente en Ecuador, en otras latitudes y a su mismo se le preguntaba referente si iban a investigar o rechazar las violaciones de derechos que se ocurrieron aquí en Venezuela durante protestas y la que ha venido ocurriendo. ¿Era su tono, María, como un tono sarcástico referente a la banda? Bueno, primero vamos a que corrijan la situación, las irregularidades, el fracaso del modelo, el sufrimiento, el drama que vive nuestro pueblo las 24 horas del día. Eso es lo primero que tienen que orientar a corregir. Las otras cosas, bueno, la solidaridad contra unos pueblos que empiezan a sufrir, las consecuencias también de unas políticas públicas, pero el problema es Venezuela, el problema no es Ecuador, el problema no es ningún otro país, el problema es Venezuela, donde nuestra gente perdió el poder adquisitivo, la sociedad del trabajo no tiene empleo, donde el signo monetario nacional no vale absolutamente nada, donde los anaqueles de alimento y medicina están vacíos. O sea, es la pérdida de la calidad de vida, la involución de la sociedad venezolana en estos últimos años que nos tiene a todos en el inopio y en estado de mengua con la destrucción de la clase media y prácticamente la desaparición de los sectores populares. Bien, escuchamos aclaraciones por parte del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Eka Zambrano, que se pronuncia tras la liberación de las cuatro personas que se encontraban con él el día de que fue privado de su libertad, específicamente eran dos escoltas, un chofer y un amigo, que simplemente le había solicitado al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional que lo habilitara hasta una zona, y esto, hasta el día de hoy fueron privados de su libertad y fueron liberados en la sede del helicoide, lamentablemente nosotros estuvimos ahí presentes, pero no atendieron ninguna respuesta a los medios de comunicación y asimismo su abogada afirmó que no daría ninguna declaración, por lo tanto, esta es la información que manejamos desde la ciudad de Caracas, reportó Andrea Espinosa Martínez, para BPI TV. ¡Gracias!